En este video te quiero compartir una guía super clara y completa sobre el entrenamiento de cuadriceps. Sí, siempre será con bases científicas, pero en esta guía lo explicaremos con peras y manzanas, para que sea super fácil de entender y poner en práctica. Primero, hablemos un poquito de tus cuadriceps, que son este conjunto de músculos frontales que le da prácticamente todo tu tamaño a las piernas visto desde frente. De hecho, de acuerdo a la evidencia científica, si juntamos el tamaño de los cuatro músculos de tu cuadriceps, podemos observar como por mucho es el grupo muscular más grande del cuerpo. Con esto ya tenemos una sólida y gran razón para no saltarnos el día de pierna y darle su lugar a los cuadriceps, pues nos aportarán la mayoría del tamaño a nuestras piernas. Ahora, también creo que vale la pena hablar un poquito de la genética de los cuadriceps, porque así como cualquier otro músculo, tanto puede variar sus formas según la persona, por ejemplo, checa estos distintos ejemplos, así como también puede variar la facilidad o dificultad con la que puedes crecerlos. Por ejemplo, Steve Hall, de Revive Stronger, es uno de los mayores referentes de culturismo de Inglaterra. Él claramente sabe entrenar, le pone muchísimo esfuerzo, y pues a pesar de ello, claramente los cuadriceps no es su punto fuerte. Por el otro lado, en México he visto atletas naturales con un potencial brutal, como Rodrigo o Abraham, a quienes me he topado en competencias, y que se nota la facilidad con la que desarrollan sus cuadriceps. La verdad es que no tenemos un control sobre si tendremos piernotas o no. Mucho de esto está en nuestra genética, pero por reglas del universo, la mayoría de personas estarán en un punto intermedio o promedio para desarrollarlas, como yo y tal vez tú, pero lo que sí te puedo asegurar es que sin duda alguna hay una clara diferencia entre quien de verdad las entrena a pesar de sus condiciones a quien no. Así que ya está en ti, dar todo lo que tienes y puedes para llevarlas a su máximo potencial. No importa si progresas rápido o no, tienes mi absoluto respeto mientras lo intentes. Ahora, otra cosa que me he dado cuenta de los cuadriceps es que si no tienes mucho tamaño o no eres de genética privilegiada, puede que tengas facilidad para definirlos, y es aquí donde tienes que sacarle provecho, como yo. Pues créeme que esto te ayudará muchísimo, con esto puedes crear una ilusión óptica de piernas grandes si sacas todas sus rayas. Muchas personas me han dicho que tengo cuadriceps muy bien desarrollados, pero es que la realidad es que solo se me definen muy bien. Tamaño para nada tengo comparado con otras personas. Otro ejemplo claro de esto es Alberto Núñez, que sin tener demasiado tamaño, su definición de cuadriceps es tan impresionante que lo hace destacarse entre los mejores atletas del mundo natural. Bueno, ya que quedó muy claro la importancia de los cuadriceps y todo, ahora sí pasemos a ver cómo entrenarlos. Y vamos a verlo súper simple y claro amigos, sin rodeos. Además, de verdad que es un grupo muscular muy fácil de comprender, pues todos los músculos del cuadriceps se encargan de extender la rodilla, mientras que uno, el recto femoral, se encarga también de la flexión de cadera. Pero no nos compliquemos, vayamos a la conclusión más interesante para entrenar tus cuadriceps, que la podemos obtener de este párrafo del Dr. Chris Bersley, que nos dice así, combinar ejercicios donde hay una extensión de rodilla y cadera, como la sentadilla, con ejercicios puros de extensión de rodilla, como las extensiones en máquina, son necesarios para un desarrollo completo de los cuadriceps. Esto me parece perfecto amigos, porque es sencillo de entender y da el grano. Así que para que tus cuadriceps crezcan, se podría decir que principalmente debes hacer alguna variante de sentadilla y complementarlo con alguna variante de extensiones. Empecemos con la parte fuerte de la sentadilla y sus variantes, pues aquí definitivamente hay mucho que decir o comentar, porque sí, podría decirte, haz sentadillas y punto, te pondrás mamadísimo de los cuadriceps. Pero la verdad es que me he dado cuenta, tras muchos años de experimentar y aprender, que no podemos tener una visión tan simplista de esto. Porque para empezar, está la pregunta de, ¿qué tipo de sentadilla incluir? Es decir, finalmente hay muchas formas de hacerla, barra alta, barra baja, frontal, goblet, con un cinturón, puedes hacerla cerrada o abierta. Puedes irte a variantes como máquina hack o máquina smid, puedes irte inclusive por la prensa inclinada o la prensa en máquina. Hay estudios donde se analizan diferencias entre variantes, por ejemplo comparar sentadilla frontal con barra alta, y pues parece que la frontal, a pesar de manejar menos carga, tienes el mismo estímulo en cuadriceps que en barra alta. Todo esto puede generar en las personas muchísima confusión, y no queremos esto. Y mira, realmente creo que para resolver la pregunta, ¿cómo saber qué sentadilla es la mejor a incluir para mí? La clave está en cumplir con lo siguiente. El ejercicio o variante que hagas o escojas, debe hacer que sientas a tope tus cuadriceps. Debes sentir que este es el músculo limitante, aquel que se lleva todo el estímulo al final de la serie. Porque sí, la sentadilla es genial para crecer cuadriceps, hay ciencia detrás y todo, pero existe una alta posibilidad de que seas una persona que al hacer sentadilla, sienta más tus erectores espinales o glúteos, y estos sean la razón por la que terminas tu serie, en lugar de tus cuadriceps. Una de las cosas más interesantes que he leído, fue en un libro del gran Eneko Bass, que dice, el cuadriceps pelea mucho el protagonismo con otros músculos, así que debes evaluar bien tu sentadilla, y ver de verdad, qué músculo es el que está liderando los estímulos. Ahora, un comentario de Eugene Tao, quien también es un gran referente en el fitness de Estados Unidos, es el de, si quieres crecer piernas, él recomienda priorizar máquinas sobrepesos libres. Sé que esto puede ir en contra de muchas de las filosofías de entrenamiento, que promueven el uso de básicos y así, pero es que si somos objetivos, realmente las máquinas pueden ser mejor por la estabilidad y focalización directa al cuadriceps que aportan. Finalmente, te interesa ponerte musculoso, construir tus piernas, no competir en powerlifting o algo así, buscas hipertrofia, y si una máquina te facilita esto, puede valer la pena incorporarlas. Yo tardé en madurar para comprender esto, porque muchos años estuve aferrado a los pesos libres y los básicos, pero creo que tiene muchísimo sentido, especialmente si ya le calaste mucho tiempo con la sentadilla y nada más no sientes que de verdad sea tu mero mole para crecer cuadriceps. Ahora, si para ti, las sentadillas te van de maravilla para cuadriceps, ¡perfecto! Ya se haga sentadilla frontal, barra alta, sentadilla vulgar o algo así, algunos puntos vitales que se recomiendan, de acuerdo a la evidencia, para estimular a tope este grupo muscular, son mantente erguido al hacer el ejercicio, y maximiza el rango de movimiento permitido y cómodo. Sobre esto, el movimiento debe quedar claro, que no tienes que tocar con tu trasero el piso, si tu cuerpo no te lo permite. Obviamente no todo el mundo tiene tanta movilidad de tubillo y cadera, pero bueno, ya para cerrar este punto de la sentadilla y sus variantes, muchísimos expertos que yo sigo han optado por dejar a un lado las sentadillas, irse por hack squat o prensa, para crecer las piernas. Completamente válido, cálalo y ve que es mejor para ti. Ahora, regresando al punto central, de cómo entrenar los cuadriceps, el otro ejercicio extra vital son las extensiones de pierna. Este ejercicio permite activar mejor la parte recto femoral de tus cuadriceps, a diferencia de la sentadilla y variantes. Esto te dará ese trabajo completo que tanto buscamos. Además, Mikey Sretel también nos comenta que al ser un ejercicio menos fatigante, permite acumular buen volumen de trabajo, es decir, será mucho más fácil llegar, por decir, a tus 8 series efectivas de cuadriceps en una sesión, con 4 series de variantes de sentadilla, y 4 series de extensiones, que con 8 series puras de sentadilla. Pero para hacer extensiones bien, no nada más se trata de sentarte y hacer la sala y se va. Si quieres sacarle todo el juego a este ejercicio, hay algunos puntos clave y errores a evitar. El primero es no hacer tan pesadas las extensiones. Ser tan pesado puede ser muy estresante para las rodillas, y no queremos esto, puedes quedarte en el rango de 10 a 20 reps. También se recomienda poner tu banco un poco más atrás, para maximizar el estímulo y rango de movimiento posible, pues de esta manera acomodas mejor tu cadera, y estás en una posición de más fuerza. De hecho, Eugene Theo tiene una super manera de trabajar las extensiones, donde él lleva su inclinación un nivel más allá, y nos cuenta que haciendo esto, siente muchísimo más el estímulo. Puedes intentarlo o no, yo digo que con que no hagas trampa y tengas un round completo, está perfecto. Y amigos, desde mi punto de vista, esto es lo elemental a entender sobre el trabajo de quadriceps. Ahora, ¿cómo podemos llevarlo a la práctica e incluirlo en una rutina? Para esto, debemos entender las recomendaciones generales de series semanales, que suelen ser hacer entre 8 a 10 series por sesión, y máximo 16 a 20 series por semana. Esto quiere decir que haciendo, por ejemplo, dos sesiones de pierna enfocadas a quadriceps, con dos ejercicios directos a esto, está más que perfecto para la mayoría de personas. Por ejemplo, digamos que te va a genial con sentadillas y las amas, podrías tener esto, sesión 1, sentadilla barra alta, 3 a 5 series a 6 a 10 reps, extensiones, 3 a 5 series a 10 a 20 reps, y en una segunda sesión, podrías tener, sentadilla frontal, 3 a 5 series a 8 a 12 reps, y extensiones, 3 a 5 series a 10 a 20 reps, o bien, no te gusta la sentadilla, y sientes más tus quadriceps en prensa o hack squat, pues podría ser así tu rutina, sesión 1, prensa inclinada, 3 a 5 series a 6 a 10 reps, extensiones a una pierna, 3 a 5 series a 10 a 20 reps, y en tu sesión 2, podrías tener, hack squat, 2 a 3 series a 8 a 12 reps, sentadilla búlgara, 2 a 3 series a unas 15 reps, y extensiones a dos piernas, 2 a 3 series a unas 10 a 20 reps, la cantidad de series, varía por el nivel físico y objetivos, recuerda que más no es mejor, fue que de 6 series por sesión, y 12 series semanales, progreses muy bien, o puede que seas más avanzado, y quieras darle full a esto, y manejar 10 series por sesión, y 20 semanales, también debes evaluar, como sientes la fatiga de la sentadilla, y otros ejercicios del día de pierna, pues podría ser muy pesado y fatigante, es decir, si tu rutina ya incluye peso muerto o hip thrust, pues mejor no le des los 2 días pesadísimo, un día dale más suave, y vete por variantes más sencillas, o ejercicios en máquina menos fatigantes, como ves, hay muchas maneras de organizar esto, solo cumple con las bases, que son, que tu variante de sentadilla, de verdad te estimule los cuádriceps, que tengas un rango completo de movimiento, que te acerques al fallo en todos los ejercicios, que tus extensiones las hagas con calidad, tal vez utilizando las recomendaciones dadas, y que te mantengas en buenos rangos de series, por sesión y por semana, con eso estás haciendo todo lo que está en ti, para tener unos super cuádriceps, y amigos, espero de verdad les haya gustado este video, de mi parte es todo y espero estén muy bien, no olviden revisar nuestros recursos complementarios en la descripción, como nuestras asesorías, nuestro curso fitness super chido, nuestro generador de dietas fitness, y nuestra proteína, de mi parte es todo y espero estén muy bien, nos vemos.